Señores, voy a ver tu Gear One Cup y bueno, lo vamos a reaccionar acá todos juntos, vamos a verlo. Obviamente yo no lo puedo compartir, ningún link ni nada de eso, pero bueno. Agarrás, copiás el título del video, lo pegás ahí en Google y ya directamente te salta en la primera página. Vamos a verlo, vamos a verlo y lo reaccionamos juntos, dale. Para que me salte una pulida, ahí está. Bien, MFX1209. A ver, pantalla de negro, aparecen dos chicas ahí, una le está amamantando. Y no, abrió el horno y cagó sobre un vasito y ahora están las dos ahí pasándole la lengua. Qué hija de puta, qué hija de puta, hay otra que está haciendo así. Mamita. Igual para mí me parece que es helado de dulce de leche, boludo, qué querés que te diga. Es como que hay un... No, se están besando con toda la caca ahí, boludo. Qué hija de puta. Bueno, la rubia está como que vomitó encima del vasito ahí con el dulce de leche. Ahora está la otra también vomitándole la más morena encima. Ahora se vomita la otra. Qué hija de puta. Ay, Dios. Y ahora están las dos con la cacón ahí enfrente. Y terminó, listo. Bueno, nada, esta fue mi reacción. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete. Hace como cinco meses que no subía nada. Así que bueno, fue una mini reacción. Así lo miramos. Este es el contenido que ustedes se merecen. Dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!